Alcohóol, 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 alcohóol Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual Alcohóol, alcohóol, alcohóol Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual Allá va, allá va, allá va Alcohóol, alcohóol, alcohóol Alcohóol, alcohóol, alcohóol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguita de la India! ¡Es un crack! ¡Ahora pícale algo a la mamá, va! Mamá, hemos hecho el cim. O el fondo. ¡Ahora caballá! ¡Ahora caballá! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Bueno, ahora pasea los dos para el baile, eh! ¡Vamos a buscar el chifón terminal! ¡Del once! ¡De la Compré Merge! ¡Wiii! ¡No! 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 ¡Suscríbete al final, Marcelo Sifo, 1.122 metros de profundidad, cuota máxima! ¡Gracias al Salva Jr. y al Salva para hacer esta cova tan béstia y tan guapa que hemos podido hacer plegados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vente para aquí! ¡Venga! ¡11, 11, 22! ¡Campeones! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alcohol! ¡Alcohol, alcohol, alcohol! ¡Hemos venido a ahorrachanos! ¡El resultado no da igual! ¡Ah, ya va!